José de Jesús Corona, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Defensas, Paulo Aguilar, Andrés Guardado, Miguel Ayun, Rafael Márquez Álvarez, Héctor Moreno, Diego Reyes, Francisco Javier Rodríguez, Carlos Alcido, Medios, Isaac Brizuela, Marco Fabián, Héctor Miguel Herrera, Juan Carlos Medina, Luis Montes, Carlos Peña y José Juan Vázquez, delanteros Giovanni Dosantos, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Peralta y Alan Pulido, esos son los 23 jugadores que tenemos para iniciar esta aventura. Lo que hay que hacer es que esa es la lista, esos son los jugadores, dice Miguel en su conferencia de prensa, la tuviste tú en el noticiero Nadia, y dice, espero que no tengamos que mover a nadie, vaya, lo puedes mover todavía, ¿por qué? Porque si hay una lesión, FIFA te permite que puedas hacer un cambio, pero dice, ojalá que no tengamos que mover a nadie. Ahora vamos a hablar de que todavía estamos en liguilla, estamos en semifinales, hay muchos jugadores que obviamente, o casi todos los jugadores que ya fueron convocados y tienen que cuidarse, aunque falta un mes, veíamos la lesión de Talavera, y bueno, hay que cuidarse. Uy, no, ves que le pusieron un trayacero, este, güey. Oye, mira, por ejemplo, ahí está, ahí veíamos a los porteros, que es Corona, Ochoa, Talavera, los defensas, Miguel Ayun, Paul Aguilar, Diego Reyes, Héctor Moreno, Carlos Salcido, Andrés Guardado, Rafa Márquez, el Maza Rodríguez, este, en la media cancha está el Chapito Montes, está Isaac Brizuela, Juan Carlos Medina, está José Juan Vázquez, que es el gallito, Marco Fabián, Carlos el Gullit Peña, Héctor Herrera del Porto de Portugal, y adelante, donde, es donde yo creo que menos gente tenemos, Herrera, es titular, no, no, yo estoy hablando de Diego Reyes, también ya está jugando, todos los partidos, oye, Oribe Peralta, veíamos ahí, está Oribe, no, espérate, ponlo otra vez, porque no vi ningún rayado, se me hace que está mal, ey, 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 se me hace que está mal, está Oribe, le da el chícharo, vuelvo a pasar hasta que salga rayado, y Giovanni Dos Santos, tranquilo, eh, ahí está. Salcido es un jugador que no necesitamos probarlo, faltarle al respeto a un jugador de esa calidad, es algo que no merece un jugador, que ha tenido una trayectoria como la de Salcido, sabe jugar en E5, sabe jugar en E4, sabe jugar del lateral izquierdo, sabe jugar del lateral derecho, entonces, últimas actuaciones con Tigres, lo que venía haciendo, y por supuesto, lo que significa caerlos en la cancha, lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado de él, siempre está apoyando a los muchachos, y eso es lo que le vamos a pedir, no, que siga forjando ese buen grupo que hicieron para la Olimpiada, yo lo único que les he pedido a cada uno de los muchachos con los que hemos hablado, es total concentración en lo que vamos a hacer, no va a haber momento, ya desde el día 12 en adelante, de estar hablando con sus representantes, de tener algún representante metido acá, o mucho menos en Brasil, lo hemos hablado con Alan, que en este momento él tiene contrato, y si hay alguna circunstancia con su club, o otro club de otro lado, y llegan a un acuerdo ya, que lo maneje, su representante, la gente de Tigres, o la gente del otro equipo que lo necesite, o que lo quiera, estos 23 les voy a pedir, pensar 100%, cuando regresemos, que esperemos sea el 14 de julio, pues verán qué les depara su futuro. Desafortunadamente, como lo dijimos en su momento, Carlos tomó su decisión, claro que lamentamos todos que él no haya querido participar, porque como tú bien lo has dicho y ha sacado los números, atraviesa un gran momento, podemos lamentar que no venga, pero seguramente no va a ser indispensable que esté, indispensables son estos 23 y estos 23 tratarán de hacer valer que es más fuerte un equipo que un jugador de gran calidad, que es importante dentro de un equipo, claro, lo está mostrando, tenemos que trabajar y seguir para adelante, crear con ese trabajo y con esa determinación, que haya más Carlos Velas en México y que puedan emigrar a Europa y que hagan un mejor trabajo, y Carlos Velas me quedaría corto, yo buscaría que haya más Hugo Sánchez o Rafa Márquez, que realmente tienen logros trascendentales.